hola mi gente como están ustedes otra vez por aquí por el canal de rafael como siempre para hacerle la vida más fácil más sencilla a ustedes y ahora estoy presentando los productos que vamos a usar para hacer un batido de kiwi y naranja es decir china como le conocen esto es un diurético y funciona este batido funciona como un desintoxicante para el cuerpo también es poderoso diurético que aporta buenas cantidades de fibra es rico en vitamina c también funciona en el cuerpo como un antioxidante que aumenta la absorción del calcio y hierro entre otros este alimento promueve la expulsión de tocina limpia el tracto intestinal y destruye las bacterias del colon también ayuda a la buena digestión y evita la formación excesiva de gases para eso le voy a hacer este juguito o este batido para que ustedes lo hagan en su casita por aquí tengo medio vasito de agua mirenlo aquí tengo tres kiwi y tengo cuatro chinas que vamos a usar y esto lo pueden tomar todos los días lo pueden tomar hasta por dos meses porque esto no contiene nada que tenga químico es todo natural no tienen que endulzarlo porque el kiwi es dulce y la china es dulce y también no tiene sale mucha agua porque contienen agua los dos productos pues ya ustedes saben les voy a enseñar paso por paso como yo lo voy a hacer para que ustedes lo hagan en su casita continuamos ok mi gente el primer paso ya lo vamos los kiwis ahora le vamos a quitar la cacara de arriba los kiwis para luego licuarlo solamente la cacarita de arriba entre más maduro los kiwis mucho mejor es porque si está un poquito verde no sueltan tanto tanta fibra como si estuviera maduro este está bien maduro traten de un caldo que esté inmaduro cuando lo vayan a usar cuando vaya a usar este batido aquí no estoy echando en el vaso de la licuadora yo voy a usar dos kiwis solamente y esto lo pueden hacer todos los días lo pueden hacer por mucho si ustedes quieren guardar en la nevera o también lo pueden hacer solamente que se van a tomar ese mismo día y recuerden se lo pueden tomar por el tiempo que ustedes creen que sea necesario esto no tiene que una semana o dos semanas nosotros pueden tomar para siempre porque tiene muchísimas funciones lo principal que tiene esto el jugo de kiwi con el de naranja es que limpia que contiene tiene tocina que te limpia la tocina del cuerpo te limpia el colon y también elimina todos los gases que acumula en el cuerpo aquí le estoy quitando la masa a los kiwis recuérdense en crema maduro mucho mejor es no tienen que echarle ni azúcar ni miel cuando lo licuen se lo toman y eso es todo aquí voy a imprimir le voy a imprimir dos chinas le voy a quitar la semillita a la china le voy a traer el jugo a la china aquí estoy exprimiendo nuestra china recuérdense estoy usando dos kiwis solamente y dos chinas continuamos ok mi gente el próximo paso va a ser licuar ya por aquí hay dos chinas premidas y dos kiwis ahora vamos a proceder a licuarlo para luego tomándolo continuamos ok mi gente ya por aquí ya lo licuamos y miren cómo se ve se ve verdecito y lo voy a echar en un vaso porque se van a tomar un vasito de estos todos los días recuérdense ustedes le ponen el límite hasta donde quieran tomarlo porque esto es natural no tiene efecto secundario y también recuérdense que es un diurético para limpiar mala toxina contiene 100% vitamina c y también elimina las bacterias que van al colon es decir le limpia el colon y también le elimina los gases y también le da buena digestión en el estómago para eso le dice este diurético este batido ustedes ven aquí para que lo hagan en su casita es muy fácil es muy económico y los productos lo consiguen donde quiera recuérdense use naranja y use kiwi eso fue todo y un medio vasito de agua pues ya ustedes saben mi gente que la pasen bien y como siempre les digo se pueden suscribir a mi canal rafael quiñones denle like y compartan el vídeo será hasta la próxima y que la pasen bien bye bye